Buenos días profesor, mi nombre es Henry Mario Uriarte Villaruel, soy el estudiante del Instituto de Enseñanza Z. Hoy les vengo a hablar que es el equipo de diagnóstico punta lógica. La punta lógica electrónica automotriz fue desarrollada teniendo en cuenta la practicidad requerida para un rápido y eficaz diagnóstico. Su principio de funcionamiento es poder determinar la presencia de masas, tensiones y pulsos de alta y baja frecuencia en el circuito. Una sonda lógica es un instrumento utilizado en electrónica digital para determinar el nivel lógico en los distintos puntos de un circuito. Siempre que las variaciones en los mismos sean realmente lentas, en caso contrario, en el lugar de un indicar estado lógico o alto o bajo. Una punta lógica es un instrumento que sirve para detectar niveles de altos, bajos digitales de ceros y unos o señales de pulso en cualquier parte de un circuito digital. Bueno, en este caso conseguí una batería de un auto y me puse a colocar la punta lógica y agarré a los caimanes, caimán rojo lado positivo y el caimán negro al lado negativo. Y ahí vi el punto de muestra que está conectado correctamente. Entonces agarré la punta y le puse al borde positivo y me salió al borde positivo uno. Y al otro, al display me marcó cero. Bueno, también puedo hacer mediciones en fusiles posibles. En mediciones. Y ahí también nos podemos dar cuenta aquí en el display que es donde puede ser el lado positivo o el lado negativo. Bueno, aquí me puedo dar cuenta que aquí es el positivo porque me marca uno y aquí es el lado negativo porque me marca cero. Eso es todo, profe. Y gracias.